Aquí tenemos el Top 5 de las canciones más sonadas en México. Número 5. CNCO, featuring Yandel, Hey DJ. Número 4. Luis Fonsi, featuring Daddy Yankee, Despacito. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Número 3. Danny Ocean, me rehúso. Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo. Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo. Número 2. Harry Styles, Sing of the Times. Número 1. Maluma, Felices los Cuatro. Vamos a ser felices, felices los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Yo te acepto el trato.